La Palabra del Señor Me dirigió el Señor la Palabra, actuaré contigo conforme a tus acciones, pues menospreciaste el juramento o quebrantaste la alianza, pero yo me acordaré de la alianza que hice contigo cuando eras joven y haré contigo una alianza eterna. Tú te acordarás de tu conducta y te sonrojarás al acoger a tus hermanas, las mayores y las más pequeñas, pues yo te las daré como hijas, más no en virtud de tu alianza, yo mismo haré alianza contigo y sabrás que yo soy el Señor. Y así continúa esta profecía de Ezequiel. Queridos hermanos, entonces es importante que entendamos esto. Ezequiel a través de sus profecías lo que él recibe como palabra del Señor y nos está diciendo a cada uno de nosotros que conforme a nuestro accionar también nosotros tenemos los resultados. Entonces quiere decir, queridos hermanos, que también las consecuencias. Vendrán sobre ese accionar nuestro, conforme a tus acciones, pero ese accionar dice es porque menospreciaste el juramento o porque quebrantaste la alianza. Pidamos entonces este Y que podamos hacer bien lo que el Señor nos ha regalado y con quien nosotros hemos hecho nuestra alianza. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.